Lo más importante es cómo AES, a través de estos seminarios, estos congresos, que los ha hecho ya varias veces también, ha logrado incidir en el país, ha logrado incidir en las autoridades, en la academia, en los planificadores, para que veamos el árbol de otra manera, lo veamos como parte de la infraestructura verde de la ciudad. Creo que estos seminarios y estos, digamos, debates que se generan son sumamente positivos. Todos aprendemos y la idea es ir mejorando para tener una ciudad más vivible y más sostenible. El Salvador tiene que ser un país altamente dinámico. No solo podemos tener edificios muy lindos y hermosos, sino también carreteras arborizadas con sus especies idóneas para que podamos gozar de un medio ambiente y no esperar que nos ataquen estas tormentas, estos vientos y estos desastres que se pueden prevenir con arborización. Para nosotros como AES ha sido importante el buscar socios estratégicos en este paso en el que estamos ahorita hacia el futuro. Sabemos de que a nivel mundial y a nivel local hay instituciones que están también en nuestro mismo enfoque, que es una ciudad sostenible, vinculada o armoniosa con el medio ambiente. Con todo esto, pretendemos no solamente conocer los esfuerzos que en materia de arboricultura están haciendo estas entidades, sino conocer además su visión y compromiso a futuro para lograr ciudades más armónicas entre la infraestructura y el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!